En la soledad, cuando no estás tú Me pongo a meditar porque tú eres mi luz Y me siento bien cuando estoy contigo Eres tan importante que a veces tengo miedo Tu calor, tu amor, son los que me mantienen vivo Tu calor, sincero, me arrebata, me vuelve un niño Y cuando me dices te amo, se me alegra un pedacito Dicen que yo tengo tuyo dentro de mi corazoncito Mi escuridad lo sabe, porque a veces estoy con ella Sabe todo lo que yo siento por ti Por siempre te amaré, donde quiera que estés Porque eres mía, lo sé Por siempre te amaré Si tú eres mi preferida, soy el galán de tu novela Tú eres todo para mí, yo soy todo para ti Nuestro amor es sin barrera Tú eres mi preferida, soy el galán de tu novela Unamos nuestras vidas por siempre Para que no exista dilema Tú eres mi preferida, soy el galán de tu novela Tú eres mi estrella y nada es igual Vamos acá afuera Dale, dale, pero que no te dé pena Vamos acá afuera Vamos a tomarme un trajito de ron carnavalera Vamos acá afuera Yo nada más puedo olvidarte Si tú te atreves Vamos acá afuera Que nuestro amor nos conviene No puede morirse negra Vamos acá afuera En el jardín de mi amor Tú eres la mujer preferida Vamos acá afuera Porque amor como es nuestro No hay dos en la vida Vamos acá afuera Sin comentarios Vamos acá afuera Y sin medidas Vamos acá afuera Así que ocúpate tú Ocúpate tú de tu vida Vamos acá afuera Deja que nos metas de tu novía Vamos acá afuera Mára más arriba Ay, vamos acá afuera Vamos acá afuera Pelo fuerte y gardenera Vamos acá afuera Vamos acá afuera Oye, eso Toma todo eso A mi duvente Vamos acá afuera Esto que estoy cantando Es puro sentimiento Es lo que llevo dentro, es lo que estoy sintiendo Y si tú me acompañas en este momento Sabrás que te amo tanto, verás que no te miento Que yo te juro que no miento, es lo que estoy cantando Es lo que estoy sintiendo, es lo que llevo dentro Es lo que llevo dentro, es lo que llevo dentro Y si tú me acompañas en este momento Sabrás que te amo tanto, verás que no te miento Tengo que tocar, goza con combinación de la hora Y si tú me acompañas en este momento Y si tú me acompañas en este momento Yo también y ya, tu mujer ha liderado Algo que sea tu realidad, si tú me quieres Tengo que tocar, goza con combinación de la hora Y si tú me acompañas en este momento